Muy buenas, miren se confirmaron cuatro personas más que se contagiaron de cólera y con esas cuatro suman ya 17 la cantidad de personas que han contraído esta enfermedad. Vamos a ver esta historia y luego venimos con nuestro comentario. Los nuevos cuatro casos de cólera confirmados por las autoridades sanitarias se detectaron en la sursa y el capotillo a través de un levantamiento en el Distrito Nacional en el que se realizaron 68 pruebas. De estas pruebas también incluyeron las pruebas de pacientes que en el fin de semana llegaron al hospital Goyco. Es para nosotros de satisfacción informal es que de estas pruebas solamente tuvimos cuatro positivas. Dos de ellas en pacientes asintomáticos completamente y dos que correspondieron a pacientes ingresados en el hospital. Actualmente los pacientes que están en dicho centro asistencial, el doctor Guerrero, nos mencionará en un momentito, pero queremos informarles que seguimos con los trabajos, con el casa por casa, con lo que es la promoción de la salud, con lo que es la parte de la educación. Mientras que tres casos sospechosos más son evaluados en el Félix María Goyco, conocido como el Hospital de los Billeteros. El director del hospital, Félix María Goyco, además descartó que la causa de la muerte de un hombre de 58 años que fue ingresado en ese centro médico desde Villas Agrícolas haya sido cólera negando así el registro de defunciones por la enfermedad bacteriana en el país. Ese paciente tenía problemas renales, había ido ya inclusive a otro centro el 2 de enero, no me fallaba de memoria, hinchado, con edema, y llegó al hospital y se dio atención. Llegó a la emergencia normal, no a la emergencia vía, el triaje de paracoles. Las autoridades sanitarias continúan interviniendo zonas críticas como la margen del río Isabela y Osama y otras áreas donde se han detectado casos así como con el rastreo casa por casa de personas sintomáticas. A propósito, el doctor Alvarado, que pertenece a la Fuerza del Pueblo, también criticó a Salud Pública por entender que se han descuidado. Veamos las declaraciones. Resulta preocupante la ausencia de información sistemática por parte de las autoridades del militario sobre el curso de la enfermedad en el país, cuya notificación es de carácter obligatorio. Sin embargo, la última información oficial publicada por el Ministerio de Salud Pública es el día 23 de noviembre en el boletín 44. Miren, aparte de las declaraciones de la Fuerza del Pueblo, también hace un par de días el Colegio Médico Dominicano denunció que Salud Pública está manipulando las estadísticas. En realidad hay una cantidad muy superior a las 17 personas los que se han contagiado. Y al igual que la Fuerza del Pueblo entienden que Salud Pública no ha aplicado el protocolo adecuado para evitar que en los diferentes sectores donde el cólera ha impactado no ocurra así. Pero además, digo yo, no se ha aplicado adecuadamente el protocolo sanitario en la frontera. Porque todo el mundo sabe que ese cólera que, bueno, ha infectado el río Isabela, pero que originalmente viene de Haití, donde hay un verdadero problema con el cólera. De acuerdo a organismos ligados a las actitudes internacionales, quienes han dicho que el cólera se ha descontrolado y que la cantidad de infectados y de personas que han fallecido por cólera en Haití es impresionante. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar a través de un adecuado control sanitario que las personas que podrían estar infectadas de cólera pasen al territorio nacional. Una situación muy difícil de controlar por el mercado binacional que hay en la República Dominicana. Pero bueno, debido a la complejidad del escenario que estoy presentando, es que las autoridades tienen que poner más de su cuenta para evitar que siga pasando gente desde Haití a la República Dominicana y que eso aumente el nivel de contenido. Y por supuesto, reiterar que debe de afinar el gobierno y que debe de afianzar las medidas que ha aplicado en la sursa, ahora en Capotillo y en otros barrios donde se ha determinado que personas se han contagiado de todo. Pero yo quiero hablar sobre el tema estadístico. Mire, uno tiene que tener cuenta con esta declaración que da el Colegio Médico Dominicano de que supuestamente Salud Pública está manipulando las estadísticas donde en realidad hay una cantidad mucho mayor de contagios de cólera de los que reporta el Ministerio de Salud Pública. Y uno se llena de suspicacia con esta declaración del Colegio Médico Dominicano porque recuerden que en un momento dado, cuando el Colegio, perdón, cuando Salud Pública indicaba que en el país había alrededor de 4.000 y pico de personas infectadas o contagiadas por COVID-19, la Junta de Estado Electoral reveló que en realidad había más de 8.000. Y entonces hubo una controversia. Finalmente se impuso el valor, las estadísticas de salud pública, pero se quedó la interrogación. En este caso hay que entender que el cólera tiene un alto nivel de capacidad de contagio y un alto nivel de letalidad. Entonces, es mejor que la gente piense que hay un alto nivel de infección para que la gente, aunque sea por miedo o por pánico, tome medidas preventivas. Porque si le dicen que son un par, todos sabemos cómo somos los dominicanos, le dicen que son pocos y que la enfermedad está controlada, finalmente la gente se va a descuidar y va a aumentar de manera vertiginosa el nivel de contagio. En estos días, se le hace bastante difícil al gobierno dar estadísticas reales porque estamos en un año electoral y hay que salvar el proceso electoral. Hay almas que son. Pero termina siendo peor si a la gente no se informa adecuadamente y termina, pues, actuando sin adecuada prudencia y se aumenta la cantidad de contagios y de muertes. Primero, se va a terminar sabiendo la realidad. La verdad va a aflorar y eso va a hacer más daño a las intenciones relacionistas del gobierno de mantenerse en el poder. Y segundo, todo el mundo sabe que el tratamiento de cólera es bastante... Entonces, por no dar la información adecuada, la gente se va a descuidar, van a incrementar la cantidad de muertos, se va a incrementar la cantidad de infectados, se va a gastar más dinero de la cuenta y finalmente el impacto político negativo lo va a recibir el gobierno. Así que yo creo que lo más prudente, lo más responsable y lo más inteligente políticamente es decirle la verdad a la ciudadanía para que no esté desinformado y entonces pueda tomar las mejores decisiones en lo que tiene que ver con protegerse del cólera. Nos vemos en un próximo comentario.